... Decenas de payasos latinoamericanos han recorrido una de las principales calles de San Salvador... ...con sus peculiares y llamativos trajes. Es el inicio de la cuarta edición de la Feria de la Risa... ...que se alargará hasta mañana en la capital salvadoreña. Entre los asistentes a este encuentro algunos han desfilado con sus típicos trajes... ...engalanados con pelucas, sombreros y grandes zapatos. Otros han ido un poco más allá y han marchado vestidos como superhéroes de acción. La intención de la cuarta Feria de la Risa es que los cómicos aprendan nuevas técnicas de entretenimiento... ...por medio de talleres y otras actividades. También que mejoren sus habilidades a la hora de elaborar su vestuario... ...o en materias tales como la globoflexia o el maquillaje. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.